Señor Andal Sabasti, tiene la palabra. Porque la sociedad navarra apuesta claramente por una sociedad feminista y ello requiere de políticas públicas que tengan vocación de cambios reales, que estén arraigadas al territorio y que tengan una visión estratégica. Porque la gobernanza no es neutra y porque las políticas públicas no son neutrales. Y esta transversalidad es indispensable para dar pasos en una política pública feminista y estructural. La brecha salarial, la carga de trabajo añadida por cuidados, el que parte, gran parte de las empresas navarras no tenga, no cuente con un plan de igualdad, las nuevas formas de violencia, la brecha de género ideológica, sobre todo la violencia machista. Todas estas realidades responden a un sistema heteropatriarcal al que hay que responder del mismo modo, estructuralmente con políticas valientes, transversales, en las que todos y cada uno de los departamentos del Gobierno tomen las medidas pertinentes. Y siempre trabajando conjuntamente con los movimientos sociales, especialmente con el movimiento feminista. Trabajar junto a la sociedad y de la mano es lo que sin duda nos dará buenos resultados. Es evidente que ha habido un avance en las diferentes normas feministas con los gobiernos progresistas y, por ello, apostamos por seguir en este camino y, sobre todo, apostamos por seguir avanzando. Presentamos una propuesta de resolución en torno a la cohesión social porque pensamos que unos servicios públicos sólidos son, sin duda, la mejor garantía de un mayor bienestar en nuestra comunidad, así como la vía más segura para abordar todos los retos que tenemos como sociedad. Y, entre ellos, y especialmente, debemos abordar la lucha contra la pobreza, un reto que implica responder a las expresiones más extremas de la exclusión, como es el fenómeno del sinogarismo y que también prevenga y favorezca la inclusión social. El Departamento de Derechos Sociales tiene que trabajar en ello, pero también lo tienen que hacer el Departamento de Vivienda, de Salud y de Educación. Por eso, presentamos una amplia propuesta de resolución en la que priorizamos la desmercantilización del sistema de los cuidados. Hay que avanzar. Es necesario un cambio de sistema y una publicación de los servicios, porque apostamos por un sistema público comunitario de cuidados. También hacemos propuestas en torno al servicio de atención a domicilio, los centros de día y los programas comunitarios municipales. Damos un papel importante en esta propuesta de resolución a la renta garantizada y al ingreso mínimo vital, pero como mi compañero el señor Arza ya ha hablado bastante en profundidad de este tema, pues bueno, simplemente quería también dejar constancia. Pensamos que hay que fortalecer los programas y los recursos que garanticen el derecho a la inclusión social. Y, como no, hablamos del sistema educativo público y comunitario navarro que defiende Euskal Herria-Dildu, como un derecho fundamental que garantiza la igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía, incidiendo en la atención a la diversidad, la inclusión y la cohesión social. Para lograr este objetivo va a ser del todo necesario abordar el reto desde el diálogo social. Hablamos de la nueva ley foral de salud. Pensamos que ha de implementarse con participación social, sindical y profesional. Y, bueno, concretamos cómo garantizar esta participación contando con los agentes implicados y estableciendo un cronograma a tal efecto. Decíamos ayer que es imposible, no existe una cohesión social real sin una cohesión territorial. Y también que la despoblación es un fenómeno muy preocupante que está avanzando en el ámbito rural de Navarra. Es más, más de un 60% de los municipios de Navarra están afectados por la despoblación. El Pirineo, Prepirineo, Comarcas de San Huesa, Zona Media, Lizarraldea y determinados municipios del noroeste de Navarra. La lucha contra la despoblación debe acometerse desde un punto de vista integral y transversal y con visión de diferentes ámbitos estratégicos como el acceso a la vivienda, el transporte público, acceso a los servicios públicos, relevo generacional, impulso al sector primario, la gestión del territorio. Por eso, en esta propuesta de resolución presentamos medidas concretas para acometer este importante reto. Como no puede ser de otra manera, el cambio climático, la sostenibilidad y la transición energética es una cuestión prioritaria para Euskal Herria Bildu. Quiero recordar que ayer ya decíamos que nuestro planeta, este mismo año, superará por primera vez un grado y medio. También comentaba que podemos llegar a un punto sin retorno y es por ello por lo que urge una política climática ordenada y seria que cumpla con los objetivos de descarbonización. Y hay que acometer una transición energética planificada, ordenada, justa, democrática, respetuosa con el medioambiente. Hablamos de la Agencia Energética de Navarra, hablamos de contar con los municipios, procesos participativos, también hablamos de fiscalidad verde y de establecer mecanismos que impulsen procesos deliberativos comarcales que determinen las necesidades energéticas de cada zona. Debemos abordar una transición agroecológica hacia la soberanía alimentaria y, cómo no, facilitar la electrificación de la industria y de nuestra movilidad. Nafarroak buru jabetza behar du eguneroko erronkei aurre egiteko. Egun gozparro juridikoa, ez da nahikoa gure lurraldearen beharrekin bat datozen erabakiak eta neurriak hartzeko. Berrogei urte baino gehiago igarudira, foru erakundeak berreskuratu zirenetik eta euskarak, Nafarroako berezko izkuntzak egoera prekarioan jarraitzen du. Eremuaren araberako izkuntza eskubideak ezartzen dituen arao esparru bat dugu zoritzarrez, pertsonen gainetik lurraldeen eskubideak lehen etxiz. Eta hildo horretan, euskararen aldeko izkuntz politikoak zendotzera premiatzen dugu Nafarroako gobernoa. Gure berezko izkuntza den enean, gure nortasuna eta idiosinkrasiaren berezko parte den enean, Nafarroa osoan, euskararen ofizialtasuna bermatzen duen lege aldaketa ezinbestekoa da. Zonifikazioa ganinditu eta egungo diskriminazioa desagerrarazteko. Finean, guztion izkuntz eskubideak bermatzeko. Desberdintasun sozialak, buru jabetza energetikoa, emplegua, industriaren ziurgabetasuna, eragiten ditugun guztiaren gainean, hemen eta orain erabakitzeko, beharrezkoa da orain arte jorratu ez den estabai da politiko eta sozial bat irekitzea. Beharrezkoa da gure autogobernuan aurrera egitea eta zakontzea. Gizarte eredu bidezkoago eta aurreratuago bat bermatzeko formula hobe gisa. Autogobernu horrek isla berezia izan behar du lan eta emplegu arloetan. Ere, gai guztietan. Horregatik, gaur aurkestu ditugun ebazpen proposamenen bidez, Nafarroa subjektu politiko bezala eta bere autogobernua defendatzeko aldarrikatzen dugu. Nafarroaren eta Nafarron erabakitzeko gaitasuna aldarrikatzen dugu, gure gizartearen arazoi aurre egiterako orduan. Alaber, gure buru jabetza osoaren eta dagozkigun eskumenen berreskurapena aldarrikatzen dugu. Eskarrik asko. Eskarrik asko, Zaznal Zagasti.